Salam Aleikum, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por seguir acá conmigo en este canal aprendiendo más sobre esta bella religión. Hoy te quiero aclarar el tema de la súplica y la diferencia con lo que es el rezo para los musulmanes, porque sí, hay una gran diferencia entre estos dos términos. Los rezos para nosotros los musulmanes son esos movimientos específicos que hacemos constantemente cuando vamos a rezar, esos movimientos específicos cinco veces al día. A eso nosotros le llamamos rezo o salat. La súplica para los musulmanes es que es cuando tú, por ejemplo, estás de viaje o estás en algún lugar y dices, ay, Diosito, ayúdame, te pido que me facilites esto. Si te das cuenta, no necesitas movimientos específicos para pedirle a Dios. Pues de esto es lo que nosotros llamamos en idioma árabe el doá. Y sí se diferencia con lo que es el rezo, que es lo que hacemos cinco veces al día. ¿Por qué la súplica la tomamos aparte? Porque para nosotros los musulmanes sí es necesario hacer súplica como cuando alguien está tocando a la puerta y tú escuchas que es insistente y toca y toca y toca la puerta hasta que por fin abres. Así es como nosotros vemos la súplica. Es esa necesidad de pedirle a Allah, de invocarle hasta que Allah pueda también facilitarnos los asuntos. Nosotros creemos que a través de la súplica podemos tener respuestas incluso inmediatas. La súplica para el musulmán es el cerebro de la adoración. Imagínate eso. Cuán importante es la súplica, el doá. Lo que hace es que tú sientas esa necesidad de invocar a Allah, pero que sabes que Allah te va a responder en la forma que él sabe que es la mejor. No es suficiente para nosotros saber que existen cinco oraciones al día. No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque en algún momento yo recibo una noticia agradable o una noticia triste y yo inmediatamente me invoco a Allah y le pido o le agradezco por esta situación que está pasando. Nosotros los musulmanes tenemos incluso algunas súplicas específicas en momentos, por ejemplo, cuando vamos de viaje pedimos a Allah que nos proteja, que lleguemos con bien a nuestro destino. También cuando vamos a romper el ayuno pedimos a Allah que reciba ese ayuno antes de romperlo, antes de empezar ya a comer porque ya terminamos nuestro ayuno. Entonces, hay momentos en los cuales el musulmán sabe que es importante hacer esas súplicas también. Yo te voy a enseñar los pasos que te recomiendo que hagas para poder hacer una súplica que tú sabes que de esta forma es la más correcta para que realmente esa súplica, ese doá, abarque todo lo que tú necesitas decir a Allah, el Creador Supremo. El paso número uno es empezar a engrandecer a Allah. Vas a juntar tus manos de esta forma y vas a iniciar diciendo, Oh Allah, te doy las gracias infinitas por lo que me das, te doy las gracias por lo que no me das porque tú eres el más sabio. Oh Allah, gracias por la vida, por la salud, por mi familia. Y entonces empiezas a agradecer por todo lo que tú sabes que es que ha hecho maravillas a la en tu vida. Paso número dos. Vas a pedir a Allah que bendiga al profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam. Porque para los musulmanes es muy importante recordar que este profeta fue de gran, gran, gran ayuda para que el islam, para que el recordar solamente a Allah y reconocerlo se haya esparcido por todo el mundo y hayan miles de millones de musulmanes que por esta razón conocen el islam. Así que por qué no pedir a Allah que bendiga a este gran profeta que pudo ayudar a la humanidad a que reconocieran que solo a Dios se debe de adorar. Ya en el paso número tres lo que vas a hacer es pedir que te guarde del infierno y que te lleve al lugar más alto del paraíso. Vamos a aprovechar esos momentos para pedirle a Allah por el paraíso porque esa es la meta que todos anhelamos tener, llegar al yanna, llegar a lo más alto. Esa es la misión de todo ser humano en esta vida que debería de tener y es comportarse de forma correcta para poder llegar a estar en el paraíso. En el paso cuatro ya tú le pides a Allah lo que tú deseas. ¿Cuánto tiempo te puedes tardar? No hay un límite. Allah escucha atentamente a su siervo. Incluso hay una surah en el noble Corán que es la surah 2 haya 186 en donde Allah se complace del siervo que le pide a él constantemente. Para terminar puedes entonces volver a pedir a Allah por el profeta Muhammad y dices amén. ¿En qué idioma? En tu idioma. No necesitas hablar idioma árabe o no necesitas memorizar algo en árabe. Quiero aclararte esto porque hay a veces confusión entre hermanos y hermanas musulmanas que piensan que tienen que memorizar en árabe algo en la súplica para poder invocar a Allah y esto no es así. Cuando tú veas súplicas que están en idioma árabe es una referencia de lo que tú puedes decir para poder invocar a Allah. Pero obviamente la súplica es individual. Tú sabes la forma como tú lo sientas en tu corazón. Puede ser parecido pero no igual. Eso está en ti. En como tú te sientas invocando a Allah. Puedes estar acostada, sentada, cocinando, de viaje, en el trabajo, en los estudios y tú tomas un tiempo para invocar a Allah por medio de la súplica, por medio del dua. Que como ya te dije, no necesitan movimientos específicos. Lo que sí te recomiendo es que nunca hagas una súplica dentro de un baño. ¿Por qué? Porque los baños son lugares donde uno lo usa para hacer sus necesidades. No es correcto que uno invoque a Allah en estos lugares. Otra de las grandes bendiciones de poder hacer súplica es cuando tú, por ejemplo, pides por tu hermano, por tu prójimo, por alguna situación que esté pasando. Oh Allah, te imploro por esta hermana que tiene esta enfermedad. Por favor, cúrala, ayúdala, dale fuerza, facilítale el camino. Oh Allah, perdónala. Todo eso que tú estás pidiendo por esa hermana o por esta persona X, los ángeles que escuchan esas súplicas que tú pides a Allah, ellos dicen, y para ti también, y para ti también. Porque todo lo que uno dice, también Allah le va a dar a uno según el deseo del corazón de la persona. Si tú eres una buena persona que deseas el bien para los demás y hacer un duá benéfico por alguien, Allah te va a recompensar grandemente. ¿Por qué? Porque estás deseando lo mejor para otra persona. Allah, te pido que castigues a fulano porque me hizo daño. No, castígalo y que le vaya mal en la vida. No, olvídate que esto va a llegar a Allah. Esto no llega ni al techo, tu súplica. Porque todo lo que uno desea con mal, todo lo malo que uno desea para otra persona, Allah no escucha a esta persona. Allah escucha a los corazones que realmente tienen el deseo de hacer el bien por los demás. Independientemente si esta persona te hizo daño. Si una persona te hace daño, tú puedes pedir, Allah, facilítale la guía. Facilítale el camino. Ayúdale para que esta persona recapacite. Allah, perdónale porque yo le he perdonado. Allah, esto es algo hermoso. Y Allah te va a bendecir y te va a recompensar por esas súplicas tan lindas que haces por esa persona. Un último detalle que se me olvidaba es que la súplica puede cambiar incluso tu destino. Cuando tú estás haciendo Allah una súplica pidiéndole en dua algo que para el ser humano pudiera ser imposible, pero se lo pides constantemente, Allah te lo puede facilitar. Así de simple. Allah dice se y se hace porque Él es el poderoso. Recuerda que Él tiene el poder absoluto sobre todo. No necesita de nada ni de nadie. Él es el jefe. Él es el creador. Él es tu creador. Entonces cuando tú le pides a Allah, puede ser que Él cambie ese destino y te lo facilite. Porque Él vio en ti la necesidad como siervo de tenerlo, de querer. Entonces Él facilita porque Él es el más misericordioso. Ahí nos podemos dar cuenta del gran impacto que tiene la súplica para Allah. Allah está atento a escuchar a sus siervos. Ya con esto te dejo y espero que hayas aprendido mucho hoy. Por favor dale like si aprendiste algo nuevo. Por favor escríbeme en los comentarios si algo no te quedó muy claro. Yo estaré leyéndolos. También suscríbete al canal si no lo has hecho. Por favor y dale clic a las notificaciones de la campanita para que cuando yo suba un video puedas ver esta información tan importante que te va a beneficiar en esta vida y en la otra. Inshallah. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la malaykum. Con Gua Ramatula Gua Barakato.